Hola que tal gente, bienvenidos a este video de jugar al canal. Hoy vamos a jugar Fall Rise. Novedades, escuadrones estiveles. No entro de algo. ¡Ay! Puedo obtener nuevas cosas. Yo todavía, ya tuve creo que una corona. No me acuerdo cuánto tengo. Tengo cuatro. Bueno, tengo cinco. Pero para subir a este necesito siete. Y me puse este. Que lo tuve. Pues esto no me puse un mismo. También tengo este de la Jamie. Pero no me puse este. ¿Qué? ¿Cuándo obtuve yo esta cosa? Cool. Lo hace más grande. Si te das cuenta, aquí se estira el cuello. ¿Estira el cara o cómo? ¿Dime si de dónde cae este muñeco? ¡Pero está chido! Ya, ya. Vamos a probar esto acá. Lo hace más grande. ¿Dude? 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 En este juego nunca o muy pocas veces se llena todo del número de jugadores. Siempre se quedan en 59, 58, pero casi nunca en 60, eso es lo malo. Bueno, pues ya qué. Estas siempre, nunca he sabido cómo eliminar estas. Yo por lo general voy entre medio atrás y medio enfrente. Porque atrás no puedo decir porque clasifican creo que 40 en la primera. Hay muy pocos que tienen el mismo que yo traje. Es el primero que tengo, así que pues... Ya que, ya que... Ya ya, ya, ya. ¡Suscríbete! ¡Ay, qué voy! ¡Ay, échale! ¡No tomar! ¡Ay, no tomar! ¿Qué es lo primero? En los primeros creo que es que con el top 50, abuelo así. ¡Ay, lo metió! ¡Qué buena banda! No, no se quedaron muy fuertes. ¡Qué mal! Me dieron el logro de estilo máximo. No sé por qué me lo dieron, pero no tuve el logro. ¡Suscríbete! ¡Tracias! Música No estoy tocando las que secaron primero Pero bueno, no sé qué. ¿Pero en dónde? ¿Que no estás? No puedo tomar el camino de arriba. No sé qué gente le dice que no voy a tomar el camino de arriba. Me venían dos pelotas. No sé qué es el efecto y dar las vueltas a Dios. No lo voy. ¡Aaah! ¡Levantate! ¡No! ¡Salta, salta, salta, salta! No sé qué es esto. No sé qué es esto, creo. Me preguntan por qué me habrán dado en ese traje que es enorme. No sé qué tal Oh no, estoy equivocando estáp. El zapio anterior se fue en 10,2. Uy, esto es bastante difícil en escuadrones porque tienes que ir ganando los puntos. Lo que más da problemas es el Saturno, porque a la hora de darte, si no te da, los anillos te dan. No, 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 no. Yo voy, y no me voy a morir. ¡Ah! 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 Esto es bastante difícil porque luego te agarran y no te dejan moverte y te eliminan. ¡Ah! 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 O sea, creo que esto ya es la última ronda. No sé. Puede ser. Última ronda, no. Ya perdí. ¿Qué es eso? No soy buena. ¡Ah, no llegué! ¡No llegué! ¡Ah, no llegué! ¡No me salvé! ¡No salvé! ¡Ay, eso estuvo... cerca! ¡No, no llegué! ¡Me caí! ¡Ah, bueno! ¡No llegué! Acá tiene que ir este muy, muy cerca de mí, o si no se le cae el piso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan difícil? ¡No llegué! ¡Ah, pero sí llegué al piso morado! ¡No llegué a la derecha! ¡No llegué al piso morado! ¡No llegué al piso morado! ¡No! Yo creo que me gustaba la misma planta que él, creo. No, ganó el otro. ¿En qué piso estaría? ¡Uh! 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 Bueno gente, hasta aquí también el video. Espero que les haya gustado. Adiós.